Pasa 9 minutos de las 5 de la tarde, seguimos claro en Café de la Tarde aquí en La Nación Más y bueno, me pregunto, mucha gente, bueno, cuando piensa en irse de vacaciones seguramente hace las primeras averiguaciones por mail, por internet, va buscando hoteles, que se yo y luego si hace contacto, uno le gusta, lo elige, manda un mail para averiguar alguna condición, porque no, si hay obviamente disponibilidad, bueno, que cómo son las disposiciones, los lugares, las comodidades, lo cierto es que, ¿cuánto tiempo se puede esperar para una respuesta? Uno manda, se supone que uno presenta preguntas para irse de vacaciones, un día, dos días, tres días, cuatro. No, tres días ya es un poco tarde. Bueno, hay que hablar de un hostel en San Bernardo que tardó 6 años en responder un mail de una persona que quería irse de vacaciones. Él te llama Horacio, me respondieron una consulta por un alquiler en la costa 6 años después con absoluta naturalidad, esto lo agrego yo, y ahí les pasaron el precio de la noche, 1.300 pesos. No sé cuánto habrá estado hace 6 años, pero bueno, lo cierto es que esto ocurrió aquí en la Argentina, muchas gracias por responder mi mensaje, dice Horacio, muy educado por cierto. Seis años y tres días después, aclara, dice, para ponerlo en perspectiva, repasemos un poco cómo en el mundo, el día que les pregunté, el precio del alquiler, el dólar estaba a 4 pesos con 25. Trump aún no había comenzado su carrera política, Manu Ginóbili tenía pelo, no mucho, pero tenía. Facebook aún no había comprado, atención, Instagram ni WhatsApp. Vos mirá el raconto que hace, nadie odiaba a Gonzalo y Joaquín, había aproximadamente 346 millones de personas menos en el mundo, ¿entendés que nacieron 343 millones de personas? Bueno, media obtenida, atención, además con la cita de la CIA realizada también en el año 2016, Luis Alberto Espineta estaba vivo, como lo extrañamos a Luis Alberto, estábamos a la espera de que empiece la segunda temporada de Game of Thrones. Bueno, los argentinos de 16 años no podían votar, Ricardo Ford manejaba el rating, las canciones de los guachis, ¿te acordás de los guachis? ¿Tú? Sonaban en todos lados. Bueno, atención, ¿eh? Y a eso que pego. Y Horacio está del otro lado para hablar con nosotros. Hola, Horacio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Horacio, ¿me escuchás? Ahora sí, ¿cómo te va? Me va muy bien. Bueno, pasados seis, ¿podés contarnos un poquito qué hiciste en esas vacaciones finalmente? Y esas vacaciones terminamos con amigos yendo ahí a San Bernardo. Ah, ¿fuiste a San Bernardo? Fuimos a San Bernardo, sí, pero no sé si terminamos yendo. La verdad que ya ni me acuerdo, pero me parece que no terminamos yendo a ese hostel. ¡Qué impresionante! Ahora, me imagino, han pasado seis años, no sé cómo ni viste, cómo encontraste ese mail, ¿qué te contestaron por mail? Sí, no, es un mensaje de Facebook Messenger. Ah, de Facebook. Te cuento, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero te cuento. El domingo estaba comiendo un asado en casa con familia. Contanos, sí. Te cuento, sí. Bueno, me suena el celular con el mensajito particular de Facebook Messenger, como tiene un ruido particular. Claro. Y yo ya sabía que era algo raro, porque como no uso Facebook Messenger para hablar, para chatear... Como hace seis años que dejaste de usarlo. Sí, no, no, lo uso poco. Entonces, generalmente los mensajes que me llegan son muy raros. Son un compañero de la secundaria que se quiere juntar y no tiene mi teléfono, o alguien queriendo que le ponga like a su página de arreglos florales. Todo eso son mis chats de Facebook, así son cosas raras. Y cuando miré el teléfono decía, en la notificación decía, sí, 1300 la noche. ¿Cómo no entendía? Estabas en un asado. ¿Qué es esto? A mí me pasan tres días. Perdón, Horacio, me pasan tres días y alguien me responde, no sé de qué me habla. Si no voy arriba, no me acuerdo. Seis años pasaron. Bueno, imagínate seis años. Abro el mensaje y veo que yo estaba consultando por el alquiler de esa noche. Y ahí empecé a ver más arriba, que decía San Bernardo de 2002, y ahí me cerró todo. Y me responden recién ahora para... ¿Tenía planes para este año? Claro, por ahí si no tenías planes te venía bien. Sí, ya tengo que planear las vacaciones. Si no te servía. Te tenía que hacer el precio de 2002. El problema es que todavía no me respondieron el mensaje que les mandé. Ah, este último. Bueno, dentro de seis años te lo responden. Claro. Estás atento al chat del Messenger para saber, bueno, si efectivamente vuelve la respuesta. Ahora, es notable la naturalidad, ¿no? Con la que te responden, como si nada. Sí, sí, me respondieron como si hubiese sido ayer el mensaje. Así que, inicialmente mi mensaje iba a ser un poquito más corto. Y iba a decir, bueno, gracias por responder. Cuánto tiempo no me sirve. Pero me cedé, me cedé con el mensaje y le agrego un montón de cosas. Pero impresionante. Aparte citando información oficial, ahí veo el censo. Sí, sí, porque cuando mi familia se va, me quedo en casa esperando que me pasen a buscar unos amigos para ir a tomar algo. Y me quedó rebotando en la cabeza el tema de si me van a responder seis años después. Así que me puse ahí, Google al lado, para sacar algunos datos y le iba tirando la información del 2012. Bueno, escúchame, te cuento algo. Porque estamos ahora en comunicación con el hoste, la que le mandó texto. Me muero, me muero. Sí, ahora vamos a intentar hablar con ellos para decirles que todavía no vieron el mensaje. Así que a esta altura, bueno, no saben nada de lo que ha ocurrido. A esta altura puede ser que la respuesta de esto venga también en seis años, Horacio. Sí, 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 puede ser. Yo recomiendo que los contactaron, que los llamen por teléfono. Hay que llamarlos por teléfono. Sí, hay que llamarlos. O ir a tocarle la puerta, algo de eso. Hay alguien que se cuelga un poquito. Si hubiera un Fernando y le tocaba la puerta, tardaba menos. Me respondían por cinco meses. Bueno, la próxima te vas en auto o te tomás un micro. Vas y averiguás todo. La próxima, claro. Bueno, realmente notable. Lo queríamos charlar contigo porque no podíamos, cuando me enteré, dije, no lo puedo creer. Esto ha ocurrido en la Argentina. Bueno, evidentemente, este hostel debe revisar un poco el recurso humano que tiene allí porque, evidentemente, bueno, no está tan ávido de responder las consultas rápidamente, en tiempo y forma, como se suele decir por los pasillos de tribunales. Horacio, muchísimas gracias por la buena onda. Te mandamos un gran abrazo y, bueno, yo te diría que sigas usando el teléfono, que es lo que funciona por ahora. Volvamos a las raíces. Por favor, volvamos a las raíces. Gran abrazo. Ahí está. Bueno, impresionante. Yo te digo, me vuelvo. Yo no sé ustedes, pero yo necesito la respuesta inmediatamente. Totalmente. Yo estoy tratando de buscar una opción y debe ser que capaz se instalaron en el Facebook Messenger, este hostel, y le cayó la pregunta y respondieron con total naturalidad. Porque si no, no hay ninguna explicación para que puedan responder. ¿No se dieron cuenta que era de 2012, decís vos? Yo no. O sea, en esa época ni siquiera, o sea, usaban el ICQ. Por ahí el mensaje lo mandaron y llegó ahora, quedó en la nebulosa. No, no, no. Hay que ver el precio si está actualizado. ¿1.300 pesos? No, 1.300 está actualizado. ¿Está actualizado? Sí, claro.